¡Suscríbete! No, no, no Este también tiene una espada Así que vamos Bueno, vamos a intentar a matarlo Pero... Pues no creo que lo matemos O sea, por aquello de que nosotros no tenemos... ¡Eh! Está a punto que... Vale, vale, vale Vamos a seguir aquel Porque creo que tiene algo Bueno, aparte que creo que tiene algo Que tiene una... Una espada de seguro, ¿sabes? O sea, una espada Un hacha de seguro Así que al menos Ahora se va a dar la vuelta Vale, está nada, está nada, está nada Está nada, está nada Vale Bueno, al menos tiene arco, mira Al menos, ¿quieres o no? Flechas ¡Uf! ¿Dónde está el tío? Vale Está ahí Tiene caña, tiene caña, tiene caña Tiene caña Tenemos que intentar matar Con las flechas que tenemos ¡Otro tío! ¡Madre mía! Increíble Increíble Nos está saliendo la jugada Increíble ¡Vamos! Aquí tenemos la caña Sí ¡Madre mía! Pues perfecto, chavales Vamos muy bien O sea, nos hemos hecho ahí Nos hemos... Hecho ahí Un par de kings Un tiro por aquí arriba ¡Exacto! Aquí lo tenemos ¡Uh! Venga, 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 venga Quiero tu build ¿Se ha parado? Pues nada Se ha parado ¡Jajaja! ¡Lol! Vale Escuchamos a comer a otro ¿Dónde está ese? Está mía Está ahí abajo Lo vemos Lo vemos, lo vemos ¡No! O sea ¡Lol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! Me ha pegado así Porque claro Tenía la ventaja De que el... Bueno, me ha hecho Blodgy Y me ha ido un poco Para la puta Pero bueno No... Bueno, tenía espada de piedra Así que también Por eso nos ha quitado tanto Así que... Venga Vamos, vamos, vamos Que no pare la cosa Necesitamos... O sea, esto ha sido un no parar ¿Sabes? Un inicio Increíble Vamos a tirar por aquí Un poquito De lo que venía siendo Caca Vale Vamos, esto por aquí Esto fuera, fuera, fuera Nos podríamos hacer Una espada de hierro Que... Viendo el mapa que es Que no lo sabemos Vendría bien Irnos a ese mapa O sea... Venía siendo... Mira, si aquí se ha dejado cosa Nos vendría bien Haciendo una espada Porque claro Siendo este mapa Que no nos conocemos Estaría... Conveniente Vale, vamos Mira, de esto Aquí hay un tío Uuuuh Bastante bien, eh No me lo creo O sea El tío más empanado Que he visto en mucho tiempo Vale Desmatch What? O sea Lol ¿Qué tío más empanado? ¿Qué tío más empanado? What the fuck? What the fuck? Que no se ha enterado de nada Madre mía Vale, nos queda otro Vale, espérate Que se me cae Madre mía Pero si va... Va... Va sin... Van cueros Van cueros Vale, no se ha puesto el mechero Porque claro El bug del mechero Que guay es, eh Pues nada, pues Se toma ahí sus cosas Tío, pero ¿por qué no se pone mechero, macho? Algún día Averigaré Averigaré ¿Por qué no se pone mechero? ¡Machale! Espero que os haya gustado esta partida No sé si... O sea, no sé cuánto ha durado Si ha durado poco Pues bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero me he cargado mucho Ha estado bastante divertido Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Dar un like Y comentar Si os ha gustado la partida Así que nada Adiós ¿Por qué?